Yo siempre me acuerdo que el alcalde aprobó los primeros presupuestos sociales de una ciudad como Cádiz. Como si los demás que hubiésemos estado aquí hubiésemos estado de paseo, dando una vuelta en el Bus City, ese que da por Cádiz vuelta, ¿no? Y sin embargo lo dieron como algo novedoso, con lo cual mentira. Ni novedoso, ni participativo, ni por supuesto en ningún momento han sido los mejores presupuestos sociales y nos reemitimos desgraciadamente hasta las colas que hay en los servicios sociales ahora mismo, ¿no? Este ayuntamiento está paralizado, se encuentra en una UCI económica ahora mismo que no tiene ni ton ni son. Primero se lo dijimos todos nosotros, lo dijo el interventor también, lo ha dicho la prensa, la oposición y el sentido común, que es lo que mejor se puede tener una persona, ¿no? Pero ellos no, ellos siguen pensando en que ellos están en su derecho de meter en los presupuestos lo que les parezca.